Candy Candy de Moonlight Girl 86 Listo, terminé. Pate expresó cerrando su cuaderno, refiriéndose a la primera tarea que había de presentar en el colegio de verano en los talleres de artes y literatura, para los cuales se habían inscrito ese año. Oh, eso no es justo. Tu resumen me ha de estar perfecto, porque te sabes de memoria el libro, opetó Annie a forma de burla. Oigan, yo no tengo la culpa de que mis padres me hayan regalado la divina comedia en mi doceavo cumpleaños, Pate defendió. ¿Sí que te pareces a Steele? Son tal para cual, opinó Annie estudiándola, mientras movía la cabeza simulando sentir rabia. Déjame revisar cómo vas, te ayudaré, ofreció Pate riendo y sonrojándose. Annie le dejó ver cómo requería su cuaderno, pero la cerro reparó en el de Candy, quien estaba también al lado de ellas. Y se sorprendió, ya que su deber apenas contaba con un par de párrafos a lo mucho. La joven rubia lucía bastante distraída, esa tarde mientras observaba entre sus dedos las puntas de su cabello. Pero Candy no es avanzado nada y debemos presentar por lo menos cinco hojas para el lunes, le recordó. Es mejor terminarlo ahora porque mañana, ni pasado, no sobrará el tiempo por el paseo. Candy sabía que era la verdad, más no se preocupaba. Si no lo finalizaba allí, lo haría el día siguiente durante el camino a Escocia. Pero en ese momento su mente andaba en otro lado. Dentro de su cabeza bailaban cientos de ideas. Tenía las pruebas de un misterio que resolver y las estaba calibrando en una balanza. Chicas, ¿ustedes creen que alguien ebrio dice la verdad? Se animó a preguntarles por fin. ¿A qué viene eso? Inquirió Annie, completamente extrañada. Mas Patty enseguida contestó. Sí, mi abuelita Marta siempre me contaba que mi abuelo en paz descanse. Era todo un Casanova, por eso no le gustaba que se embriagara, porque empezaba a coquetear con todas las mujeres que veía a su paso. Ah, y también tengo un tío que cuando se pasaba de copas, se vuelve generoso y empieza a regalar dinero. Si vieran, como todo el mundo se le acerca. Las chicas sonrieron, pues con su inocencia Patty contaba sus anécdotas de una forma divertida sin querer. Era viernes al anochecer y estaban reunidas en la habitación de ella, sentadas en la alfombra, haciendo la tarea con miras de no desvelarse, puesto que el día siguiente debía levantarse temprano para asistir a la tradicional misa antes del viaje. Por suerte, ya a las tres tenían su equipaje casi listo. Olvidando el tema y volviendo a concentrarse en las líneas escritas por Annie, Patty tomó uno de los chocolates que Candy había llevado para compartir y que yacían en una bandejita en medio de las tres. Mmm, están deliciosos, opinó mientras masticaba a uno. ¿Acaso son los del pretendiente secreto? ¿No me digas que ya sabes quién es? Preguntó emocionada. Mmm, aún no a totalidad, pero tengo una ligera sospecha, Candy confesó. ¿Quién? Pidieron saberla a tus amigas al mismo tiempo. Bueno, Terry me regaló un bombón ayer. Empezó a contar Candy un poco insegura, pero en ese momento, Patty casi se atraganta. ¿Qué? exclamó tosiendo asustada, arrepintiéndose en ese mismo instante de ser tan comelona. Es broma, ¿cierto? Esto puede tener drogas o algún veneno. Annie totalmente de acuerdo, se incorporó sobre sus rodillas para darle unas palmaditas a la espalda y ayudarla a escupir. Chicas, por favor, no exageren, Candy protestó. Quizá Terry parezca a simple vista un rufián, rebelde y temible como todos piensan, pero por dentro no es un mal tipo y además es mi amigo, aclaró. Candy, ¿tienes acaso idea de lo que estás diciendo? Annie le encaró. Por lo general, ella era tierna, dulce, pero la actitud de Candy la asustaba. Si era su amiga, debía decirle de frente las cosas. Así dolieran. ¿Qué crees que pensaría Anthony si se llegara a enterar de esto? Anthony, no tiene nada que ver en esto, refutó Candy. Levantándose un tanto, esasperado, porque como siempre estaban confundiendo las cosas. Él es mi gran amor. Yo lo adoro. Terry, es solo mi amigo. Esclareció cruzándose de brazos, prefiriendo mirar un momento hacia la ventana que a ellas. Ok, ok. ¿Qué tal si nos olvidamos de esa conversación y pensamos mejor en lo que vamos a hacer mañana? Propuso Patty, conciliadora, pues intuía que de no ser así, se formaría un ambiente de discordia. Tenemos una buena noticia, Candy. Steele y Archie también irán a Escocia. No al colegio, pero se hospedarán en la mansión, Andy. ¿Te imaginas? Pasaremos otra vez juntos, como el verano anterior. De seguro va a ser divertidísimo, comentó para alegrarla sin notar que el decir eso le hacía reparar aún más en la falta de Anthony. Haciéndola sentir peor, para mañana tendremos planeado ir a recorrer todo el centro de Edimburgo y por la tarde hacer un picnic al aire libre en el parque. De Holy Rock, añadió. Te nos unirás, ¿verdad? Candy dudó antes de contestar, pues ya tenía planes. Chicas, creo que no podré ir. Se le hizo pesado decir, pero al final lo soltó. Verán, quedé con Terry en acompañarlo a dar una vuelta por allí en la ciudad y al cinema. Las muchachas, al escuchar, la primero, guardaron absoluto silencio, pero luego Annie fue la primera en reaccionar. ¿Qué? Patty solo optó por bajar la mirada y mover la cabeza. ¿Lo ven? Por eso no quería decirles nada. Candy les afrontó. Candy, ¿acaso perdiste la cabeza? ¿Estás permitiendo que esto se te salga de las manos? Opinó Annie levantándose también dispuesta a hacerle recapacitar sin poder creer la nueva forma de comportarse de su amiga de toda la vida. Annie no malinterprete las cosas, no se trata de una cita romántica, sino solo de un paseo de amigos. No me gusta Terry, Candy reiteró. Eso ni tú te lo crees, la pelinegra le acusó señalándola y después cruzándose de brazos para luego regresar a su puesto al final como quería, Candy se sintió mal. ¿Creen que haría mal en ir? Les consultó ya atareada. Patty la quedó mirando con algo de pena pero asintió. Candy, si hay una frase de Amber Smith que se ha quedado grabada es que no existe la amistad entre un hombre y una mujer porque a la final ellos siempre terminan queriendo algo más. Añadió Annie por último, refiriéndose a la más experimentada de las compañeras que conocían, quien de cuando en cuando les daba consejos. Candy meditó aquello durante el resto de la noche. La teoría no estaba exenta de razón. Después de todo ella misma le había comprobado con Archie una vez quien había confundido su sincera amistad con algo más. un asunto del cual jamás hablaría con Annie pero regresando a cavilar en el tema porque no iba a dejar que le sucediese lo mismo con Terry y se prometió a sí misma poner un límite si las cosas se le empezaban a salir de control y dejaban dejar bien en claro con él que sólo quería su amistad. Tmulager 86 Si se podía reparar en Terry aunque este hacía tiempo parecía haber dejado sus serios filtreros para con ella de lado brindándole en cambio sólo una sana amistad había veces en que se comportaba de una forma extraña atenta e incluso romántica que le hacía dudar inclusive haciéndola llegar a creer por esto que podía ser el pretendiente secreto sólo el tiempo le diría la verdad Las conclusiones a las que llegó esa madrugada después de consultar el problema con su almohada influyeron en sus decisiones a tomar al día siguiente Esta mañana a la salida de la iglesia Terry la esperó ocultando detrás de un frondoso árbol del jardín para conversar un ratito tal como solía ser después de las misas a las que rara vez entraba Candy ya conocía su escondite por lo que lo único que hizo fue pasar cerca de allí al disimulo mirándolo lo que constituía la señal para que la siguiera Terry obedientemente fue detrás de ella Tienes algo que decirme pecosa quiso saber sin reparos al notar la extraña en medio de su silencio después de llevarlo a una parte no muy transitada del jardín sin siquiera voltearse a mirarlo Candy dudó un momento en cómo proceder ante lo que iba a decir Terry debo decirte que mañana no podré acompañarte no podré acompañarte como quedamos es que tengo algo que hacer al llegar a Escocia que había olvidado empezó a explicar mientras él la miraba expectante es algo que tenía planeado con bastante anticipación claro y no lo recordaste hasta hoy pero ofirió él con sarcasmo Candy tuvo que bajar la mirada con timidez en cuanto notó que no le creía nada no te preocupes sarzanpecosa no tienes que inventar ninguna excusa tonta si no quieres ir conmigo solo dímelo en mi cara al fin y al cabo no me hace falta tu compañía le respondió con su vital acidez haciéndole notar que lo que hiciera o dejara de hacer no le importaba en lo más mínimo bueno Candy tartamudió asunto arreglado concreto Terry abriendo los brazos sin disimular su enojo pues su interior su anterior buen humor y emoción de principio del día se le había dañado sin decir más se retiró cuando Candy se quedó sola por fin pudo exhalar el aire que había estado conteniendo de los nervios por tener que rechazarlo aunque sin poder evitarlo se sintió también triste un día después un sol cálido brillaba en el cielo acompañado de una suave brisa irradiando una alegría la hermosa ciudad de Edimburgo las risas y las voces de los estudiantes llenaban de algarabía y amenidad el ambiente de la estación del tren haciéndola muy especial Annie, Patty y Candy bajaron corriendo del vagón para encontrarse con Alistar y Archie quienes les esperaban ya en el andén en ese lazo de tiempo mientras conversaban poniéndose de acuerdo para comenzar a realizar los planes que tenían para el día Candy se puso a observar entre la gente para ver si divisaba a Terry si se encontraba allí no perdí la esperanza de pedirle que se volviera a unir el grupo en último de los casos para que no anduviese durante el paseo solo aunque su intuición le decía que no lo aceptaría no obstante era una opción a la que su remordimiento le había llevado a punto de desistir de su búsqueda lo vio salir con su maleta del vagón de los varones algo desganado y rezagado de los demás se sintió entonces apenada y sumamente culpable de la forma de arruinarle el viaje al dejarse vencer por el que dirá pero en cuanto él al sentir que era su centro de atención le clavó la mirada a ella enseguida desvió la suya avergonzada y va a ser un día muy largo después del largo viaje del día anterior la mañana transcurrió apacible en una reunión entre amigos en una cafetería del centro de la ciudad donde tomarían el desayuno luego ya exclusivamente el grupo se aventuró en un divertido paseo por los lugares más revelados los lugares más relevantes y turísticos del sector y al llegar la tarde después del almuerzo en un tradicional restaurante alquilado con exclusividad por las autoridades del colegio fueron de compras a una librería algo infaltable en la mayoría de sus salidas Candy en esa ocasión se sintió atraída por la sección de esoterismo la cual era más amplia y variada en ese local que en cualquier otro que hubiera visitado tomó entonces de una de las repisas un ejemplar sobre los signos zodiacales y el horóscopo en diferentes culturas Candy no creía mucho en esas cosas pero tampoco negaba que fuesen ciertas ella había vivido de cerca la oscura premonición de una divina en la feria de Lidwood cerca de Anthony y el accidente que había ocurrido poco después gracias al cielo sin fatales consecuencias aquello era un recuerdo que siempre le había le haría estremecer ahuyentándole de su cabeza se dispuso a abrir el libro pero antes se percató de dónde estaba el resto de los chicos vio así que Patty y Annie se hallaban deslumbradas metros más allá en la sección de literatura juvenil y romántica Archie se había visto atraído por la sección de revistas de deportes y estir se encontraba embebido hasta las narices en el área de ciencias no había por lo tanto obstáculos para que pudiese leer lo menos que necesitaba en esos momentos era también objeción respecto al tipo de lectura que escogiera revisar ojeando el texto se enteró que su año de nacimiento mil novecientos mil ochocientos noventa y ocho respecto al calendario chino estaba representado por el perro como animal sagrado y las características de los nacidos durante ese periodo coincidían con su personalidad tierna leal y feliz candy estaba concentrada en el texto hasta que alguien le tocó el hombro haciéndola sobresaltar que lees era Annie que se había acercado junto a Patty movidas por la curiosidad que le generaba el libro negro que sostenía entre las manos de ella y también su profunda concentración es sobre astrología admitió candy en serio déjame ver pidió Patty impresionada como una niña asombrándola con su actitud puesto que la consideraba muy católica poco creyente y en ese tipo de cosas sin embargo no objetó y le entregó el libro creyente muy poco creyente en ese tipo de cosas de magias esoterismo pero era una chica católica yo también quiero ver dijo Annie acercándose más a sus amigas para poder otear algo del libro hay algo allí sobre los steel cross lovers star cross lovers pregunto emocionada ante un tema que ampliamente le interesaba qué es eso Patty quiso saber los amantes que lo tienen todo en contra expuso Annie como si no pudiese creer que no lo supiera como Romeo y Julieta Tristán e Isolda así hay personas que lamentablemente aunque se enamoren no están destinados a estar juntos o ser felices explicó añadiendo melancólica ah Patty comprendió poniéndose a curucear entonces el índice aquí hay algo exclamó de repente y enseguida buscó la respectiva página escuchen esto ahí dice que los caminos predestinados en el amor siempre terminan colindando así las condiciones entre ellos sean desfavorables o estén a la larga destinadas a fracasar nadie se enamora por casualidad esto es interesante muy romántico opinó sonriendo Annie ustedes qué opinan chicas Candy vio que ambas amigas se ponían a conversar al respecto pero ella apenas prestó atención a lo que decían porque su mente enseguida viajó a lo que había dicho Terry la madrugada en que por equivocación se metiera borracho a su alcoba si no fuera por ese rubio pedante y tú y yo estaríamos destinados a estar juntos lo sé puedo sentirlo que abstraían sus pensamientos recordando hasta que la voz de Patty le distrajo Candy ¿estás ahí? le dijo blandeando las manos sobre la vista en forma de broma sí sí contestó Candy confundida es solo que recordé que debo comprar algo añadió más para sí misma que para tratar de excusarse y abandonó enseguida el lugar ¿qué era lo que le pasaba con Terry? ¿por qué ahora empezaba a sentirse triste cuando no sabía de él o no lo veía durante muchos días? ¿por qué le hacía falta que estuviera bromeándola o molestándola todo el día? Terry era un malcriado que a veces la sacaba de quicio lo reconocía y con su comportamiento espontáneo sin reglas cerca de ella hacía que la gente pensara cosas acerca de los dos sin embargo había algo en él que no le permitía odiarlo algo que ella podía ver y lo demás no quizás un grito de soledad desesperado que emanaba de su alma que solo una persona tan sufrida como ella podía comprender Terry tenía un alma tan parecida a la suya sus amigos sospechaban que entre los dos ocurrían cosas y lo condenaban era la razón por la que no podían tener una amistad normal como cualquier otra debían estar siempre escondiéndose era difícil de explicar pero aún así quisieran hacerlo nadie iba a creerlo por eso la verdad solo existía entre ambos la verdad sobre su amistad especial respiraba aire fresco le hizo entender con claridad a Candy que no quería alejarse de él sin importarle lo que los demás rumorearan más su resentimiento ese día del cual ella tenía toda la culpa la estaba lastimando aunque Terry un par de veces le había visto de lejos no había hecho nada para acercarse ni mucho menos dirigirle la palabra ella no podía dejar de preguntarse qué estaría pensando acerca de su persona si la odiaría por ser una mala amiga tampoco podía apartar de su mente los chocolates y lo mucho que le gustaban lo había descubierto el día que se escaparan al zoológico y le brindara algunos aquello que era una pista contundente que lo relacionaba con su pretendiente secreto aunque no podía creer que realmente estuviese interesado en ella Camelba confusa en sus pensamientos y llena de sentimientos encontrados por la cuadra cuando se topó sin querer con Styr quien iba saliendo de la heladería unos cuantos locales más adelante de la librería hey can dijo alegre al verla Styr pero se supone no se supone que estabas en la librería preguntó ella extrañada si hasta que encontró un artículo sobre una máquina moderna para hacer helados en el folleto que estaba leyendo y pues se me antojó uno confesó él enseñándole el cono de vainilla que había comprado te gustaría uno le preguntó hay varios sabores combinados te van a encantar bueno acordó Candy sintiéndose de repente más alegre Styr entonces le ofreció galantemente el brazo para ingresar a la heladería y dime las chicas siguen metidas hasta las narices en la onda esotérica quiero saber Candy Candy sonrió pensando que parecía no darse cuenta de nada y en realidad sabía todo creo que sí minutos después de terminarse el helado regresaron a donde debían encontrarse el resto del grupo pero no los hallaron así que decidieron comprender el camino de vuelta a la plaza cerca del restaurante donde había estar reunida la congregación del colegio te noto pensativa Can ¿te sucede algo? preguntó Styr mientras caminaban sin prisa por la avenida no no es nada importante creo que me está empezando a doler un poco la cabeza por el sol ella respondió ¿en serio? si quieres podemos pasar por una farmacia antes de regresar propuso él no se apresuró de decir Candy todavía no hace falta Styr la miraba con curiosidad como si no le creyese a totalidad lo que decía ella no sabía cómo mentirle él siempre era para ella tan buen amigo escuchándola dándole consejos en esos momentos se moría por contarle lo que le preocupaba que le diera su opinión pero no se atrevía cómo iba a preguntarle acerca de qué pensaba que ella y Terry fueran buenos amigos qué tal si sus opiniones también la condenaran después de todo Anthony era su primo Styr yo quisiera saber qué piensas tú empezó a arriesgarse en un momento de valor a interrogarle después de todo era mejor que ella misma le ayudase a despejar cualquier duda que tuviera al respecto a que llegara algún chisme a sus oídos que lo escandalizara y pusiera en su contra estaba a punto de hablar de no ser porque Styr notó entonces que no andaban solos como creían alguien los estaba siguiendo pasa algo Candy quiso saber al notar su repentina seriedad no no es nada contestó él dubitativo al tiempo que le acercaba más a él por protección mientras seguían caminando una vez que cruzaron la calle Styr pidió que se detuviera enfrente de una sastrería Styr no sabía que la trajera el buen vestir comentó Candy sorprendida guiñándole el ojo reparando en que después de todo sí se parecía en algo a su hermano menor en realidad no es algo que me preocupe pero en este caso sirve para confirmar mi teoría confesó mirándola hacia adelante haciendo la otra cuadra donde se encontraba con juguetería con grandes vitrinas solo entonces mirando a Candy hacia el lugar que observaba él con atención pudo darse cuenta que en realidad Styr no observaba los juguetes a través del cristal sino al cristal en sí porque funcionaba a forma de un opaco espejo con la luz del sol en donde se reflejaba una vasta parte de la cuadra más atrás lo suficiente necesaria para descubrir quién era el intruso que los perseguía Terry Granchester exclamó Styr de pronto volteándose rápidamente a mirar un kiosco cercano donde Terry enseguida aparentó ponerse a leer un periódico para disimular cuando Candy oyó ese nombre su corazón dio un brinco de la impresión me pregunto qué querrá comentó Styr mirándola por si ella tenía alguna idea al respecto Candy sin poder evitarlo se sonrojó un poco después ronaron su camino al igual que Terry detrás de ellos ¿por qué se comporta así? no dejaba de preguntarse Candy en su interior si no le importaba lo que hago si no le importo ¿por qué nos está siguiendo? ¿por qué no le invitamos? a lo mejor quiere decir algo propuso Styr deteniéndose de repente ya enfadado no estire espera pidió ella pero el chico de lentes desesperado se volteó de una vez y llamó al castaño con la mano oye Terry ¿por qué no te nos unes? para su sorpresa el rebelde se encontraba parado unos pocos metros mirándolos fijamente sin disimular tenía los brazos cruzados mirando inquisitivamente y la cara de pocos amigos Candy sintió en ese momento que las piernas le flaqueaban ¿qué hay? saludó a secas intentando mostrarse amable y empezó a acercarse despacio para fijar al fin toda su atención en ella haciéndole entender a Styr sin palabras que allí estaba de más ¿qué tal? expresó el joven de gafa desconfiado pero sin perder con ello su amabilidad y Candy le saludó con una inclinación de cabeza sintiéndose de pronto tímida mientras sentía la mirada interrogativa del rebelde sobre ella más intensa que el sol veraniego los tres empezaron a avanzar un poco en medio de un incómodo silencio Terry confianzudo enseguida se colocó en el medio si bien Styr con anterioridad había llegado a considerarlo al inglés un amigo ya no podía verlo de esa forma puesto que éste le había quitado el habla tanto a él como al resto del grupo al separarse de Elisa para entonces ante sus ojos era sólo un extraño con problemas sociales ¿vienes al colegio de verano? preguntó con el afán de entablar una conversación sí tengo materiales tengo muchas materias que recuperar no tuvo problemas en responder Terry ¿y tú y tu hermano? quiso saber respecto a Candy no le hacía falta preguntar pues ella lo mismo le había contado semanas antes de sus planes de tomar curso de verano vinimos esta vez por vacaciones a hospedarnos en la casa Andri en el vecindario cercano al colegio con tu estir eso suena interesante comentó el castaño con sinceridad volviéndose a mirar a Candy quien iba al lado suyo sin decir nada recordó así los celos que había sentido hasta hacia poco y quiso enterarse de que era lo que habían estado haciendo ¿y ustedes dos a dónde se dirigían a dónde se dirigían preguntó sin más preámbulos a la plaza encontrarnos con el resto del grupo puedes venir si quieres pero te advierto que con nosotros no encontrarás a Elisa expuso a Stirk con ingenuidad pero enseguida por la mirada de poca tolerancia que le dirigió Terry comprendió que su comentario había sido desubicado Candy también lo notó sintiéndose incómoda no le agradaba la oscura historia pasada de Terry con la odiosa pelirroja no me importa ya no me interesa declaró Terry para que quedara claro sin dejar de mirarla a ella ya veo mencionó a Stirk sintiéndose fuera de lugar en cuanto Candy levantó su mirada cristalina que con timidez había dejado caer se encontró con los fuegos azules de Terry sobre ella intensos indagadores ahora me pregunto si Candy ya realizó aquello que decía tener pendiente mencionó haciéndole apalidecer Terry observó a Stirk pero el inventor se encogió de hombros sin entender ok basta Terry ven conmigo dijo Candy con determinación avanzando enseguida hacia el castaño de cabello largo y haciéndolo de la solapa del gabán oscuro debo hablar algo con Terry Stirk discúlpame después los alcanzó sí le indicó a su primo mientras conducía duras penas al rebelde aparte Stirk se quedó observando la escena con atención sin embargo al fin y al cabo se quitó los lentes exhaló sobre ellos y limpió y decidió alejarse de allí Terry Candy van a hablar como la ven que se quedó no 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 CC por Antarctica Films Argentina